Muy buenos días señores y señoritas estudiantes, el colegio particular a distancia Juan Montalvo Fiallos le da otra cordial bienvenida a esta semana del 22 de agosto, este sábado, que vamos a trabajarlo de una manera más tranquila, pero igual vamos a hacerlo, trabajarlo. La parte importante del mensaje de esta semana es si vas a cometer errores, que sean nuevos y es muy cierto, en el transcurso de nuestra vida nos vamos a ir equivocando y equivocando y va a ser equivocación tras equivocación, porque de eso se trata el aprendizaje, de equivocarnos, levantarnos y seguir. El asunto es que esos errores no tienen por qué ser los mismos, cada vez cayendo en el mismo problema, en el mismo error, en el mismo error. Si esos errores son los que se repiten, pues no estamos avanzando a ningún lado. Sin embargo, si los errores que tenemos nos damos cuenta de que son nuevos o porque hemos avanzado y tenemos un nuevo desafío, eso sí tenemos que tenerlos como aprendizaje y como experiencia positiva, porque nos están ayudando a crecer, ayudando a completar nuestro camino. Bien, para la comprensión lectora de esta semana tenemos el siguiente texto y vamos a leerlo. Inteligentes pero sin carácter logran poco. Veamos el tema. David Levin, cofundador de la famosa red de escuelas intermedias Charter KIT de Estados Unidos, que fomentan el estudio intensivo por parte de estudiantes de bajos recursos, logrando que obtengan muy altas calificaciones para ingresar a la alta secundaria y a la universidad, encontró que sus alumnos tendían a abandonar los estudios superiores graduándose solamente 33% al cabo de los cuatro años del primer título universitario. Si bien seguía siendo superior al 31% del promedio nacional, estaba muy lejos de su meta de graduar al 75% de los egresados. Levin encontró algo curioso. Los alumnos que se mantenían en la universidad no eran los que tenían las mejores notas en el colegio, sino los que evidenciaban tener muchas fortalezas de carácter como optimismo, perseverancia e inteligencia social. Eran aquellos que rápidamente se recuperaban de cualquier traspié sin quedarse atados a sus fracasos. Podían tolerar dejar de ir al cine para terminar sus trabajos, o mantenerse optimistas pese a los líos en el hogar, o pedir a los profesores trabajos adicionales para recuperar sus malas notas. En suma, encontró que si bien el CI, coeficiente intelectual, era un buen predictor de los puntajes de las pruebas nacionales de logros de aprendizaje, los mejores predictores de la permanencia en los estudios superiores eran los indicadores relevantes de carácter. Es decir, tenía más relevancia el trabajo duro, valiente y perseverante en búsqueda de un objetivo, como por ejemplo, en el caso de un atleta que se esfuerza y entrena duramente, se foguea en competencias en las que a veces gana y otras pierde, supera sus frustraciones, sigue para adelante sin rendirse, hasta llegar lo más cerca posible del logro aspirado. Esa no es la experiencia que se llevan consigo gran cantidad de estudiantes a los que les viene fácil el agroacadémico por sus ventajas intelectuales genéticas, pero que se esfuerzan poco en cultivar su excelencia. Esas personas cuando enfrentan algo que realmente les resulta difícil, se ahincan y rinden, porque no están acostumbradas a ese tipo de experiencias, inteligentes e interesantes, perdón, el tema que hemos visto. A continuación, pues, usted toca hacer la tarea. La siguiente tarea es que usted la va a trabajar 100% a mano, ¿ok? Esta tarea la va a trabajar 100% a mano, quiero revisar caligrafía, quiero revisar ortografía, coherencia y adecuación en el texto. ¿Por qué? Tiene dos preguntas, muy cierto. Usted lo que va a hacer es copiar, transcribir en su cuaderno la pregunta y las respuestas. Y una vez que las ha transcrito, pues, subraya cuál cree usted que es la respuesta. La subraya, la encierra, la marca, la resalta, como usted quiera. Pero tiene que leer bien las preguntas, y una vez que las lee bien, las pasa en su cuaderno, en su carpeta, en una hoja. O sea, usted le toma la foto, le envía, puede ser por Educai o por WhatsApp, por cualquiera de los dos lados, yo le recibo la información, ya sea por WhatsApp o sea por Educai, ¿ok? Tiene ahí usted dos preguntas para contestar. Una vez que hace eso, finalmente, como mencionó el recuadro, elabora una conclusión de lo leído en no más de seis líneas de texto. Lo realizarán a mano, cuidando ortografía, caligrafía, adecuación y coherencia, ¿ok? Tiene todas estas actividades de hoy día, van a ser hechas a mano. ¿Por qué? Porque es la materia de lenguaje. Y cierto es que estamos a través de un forma virtual, pero también hay que empezar a fomentar el uso de nuestra caligrafía y el uso de la ortografía. Es más, se han dado clases de ortografía para que sigan puliendo ese tipo de actividades. Entonces, aquí está una actividad para que ustedes sigan puliendo eso. Aparte del pulir su comprensión lectora, porque les va a tocar releer la información para poder hacer la contestación de estas dos preguntas. Y para hacer la conclusión. No es una conclusión copiada o de palabras por aquí que saco de por allá. Es su razonamiento, su creación personal, su opinión muy propia de la información que acabamos de leer, ¿ok? En una conclusión de no más de seis líneas. Bien, eso es todo por hoy, señores estudiantes. Espero que trabajen y presenten sus tareas. También les animo a que sigan cumpliendo con las responsabilidades económicas que tienen también con la institución, que se refleja en el pago a sus profesores, que también están dando el 100%, para que ustedes continúen aprendiendo y desarrollen todas sus habilidades y todas sus destrezas y se preparen para el mundo en el que estamos ahora. Por mi parte ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana.